¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si uno a uno son mucho más fáciles, claro Pero te salen los dos de golpe y te tocan bien las narices Bueno Tampoco ha sido para tanto, eh A ver, que yo me he liado ahí Pensaba que la estatua haría algo si la golpeáramos Pero no, se puede mover, vale Vamos de... un momento Vale, creo que tengo ya para hacer una mejora A... A ver, a ver, ¿dónde está el alma de Javes? 2000 No, me tengo que esperar No tengo todavía, vale Esto se mueve, vale Lo tenemos que poner ahí Para, a ver A ver si hay que ponerlo encima del fuego este A ver qué pasa, no sé, vamos a probar, a ver Eh... no, ahí no Pero estoy viendo con el rabillo al ojo Una escalerita que hay aquí Ponla ahí Vale Vale Mira, para recuperar vida, genial Y una nota Un memorando del profeta Castor Por la visión divina del oráculo Aleteia Todos los sacerdotes y sacerdotisa de Delfos Se deben presentar ante el profeta para recibir nuevas tareas Muy bien Interesante A ver, esto parece que se rompe, ¿no? ¿No? No No Parece que... Parece ser, pero no A ver Y esto Vale Sigamos mirando por aquí Vale La puerta se podrá abrir cuando activemos la neblina verde Acordaros Vale Aquí hay una palanca R1 Aquí hay una escalera Ah, pues no No es escalera Vale Nada más ¿Y esto? Vale Vale Eh... Esto es una salda Recipiente de neblina sagrada No hay fuego en este brasero Sin fuego la neblina sagrada no aparecerá Vale O sea que tengo que poner un fuego A ver No sé Por casualidad voy a probar A ver Nada De esta manera no voy a hacer nada Bueno, toquemos aquí la palanca A ver Vale Hemos bajado No sé muy bien dónde Pero hemos bajado A ver Aquí tenemos R1 Las tumbas de los antiguos oráculos Descanso eterno para aquellos que han visto con los ojos de la verdad Que su única visión sea ahora la paz del elicio Vale Eh... ¿Se puede romper esto? Sí Bueno, bueno, bueno Dos cofres rojos de orbes Y dos cofres de mejoras Que seguramente será Uno será una pluma de fénix Y el otro un ojo de borbona Mmm... Vamos a ver cómo va esto Saltemos por aquí A ver A ver Esto habrá que pasar Prápido y corriendo No he visto nada, tío Es que no he visto nada, tío No sé qué ha pasado Hemos sido muy lentos Por eso hemos caído No pasa nada, chavales Lo decimos Ya sabéis que la primera vez Hasta que nos hagamos con la mecánica Esta vez tenemos que ser más rápidos, eh Ahí Tiraremos de salto doble Yo creo que ha avanzado bastante más con el salto doble A ver ahí Eso es Ahora sí se ha agarrado Vale Estamos en la siguiente plataforma O sea que va a volver a pasar lo mismo o parecido Atentos, eh A ver Por aquí puedo soltar Sí, ahí se ha agarrado Mira, allí Punto de agarre Vale Quieto, 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 quieto Kratos Puedo volver atrás Sí, a coger los cofres Sí Mira, pluma de fénix Muy bien Ya tengo dos Y ojo de gorgona Tengo bastantes más, eh No Aumenta la vida A poco por si A orbes Y más orbes Vale A ver Por aquí nada Vale Vale, mira Hay una estatua de estas Que sé que se rompen Y hay otra aquí Me ha parecido bien ¿Y ahora qué pasa? Vale He activado lo de la neblina, ¿no? Vale Eh ¿Que se cae a cachos esto? ¿O cómo va? No hay para regreso de saltar, ¿no? Tranqui, tranqui Vale Ahí estoy a gusto Ahí estoy a salvo, ¿no? Esto lo mejor es coger Cuando ya se ha ido la neblina Zumbarlo bien Vale Eh Me fijé que durante En el momento que activé Lo de la neblina Se abrió una de las compuertas Así que aloro a las compuertas, ¿eh? A ver Ahí Venga Una de estas se abrió antes O me lo pareció Ahora He pasado Bien He pasado Y me ha hecho un guardado Vale No sé dónde estoy Pero he avanzado Aunque no sé si he hecho bien, ¿eh? Sí, bueno, esto está abierto Vale Puedo revisarlo ahora Pues mira Hay una estatuilla de aquí Son más orbes Vale Ya tengo para hacer La mejora de Las espadas de De alma de Hades De Hades De Hades De Hades Vale Venga Por aquí no hay nada para coger No puedo pasar Pero puedo activar la neblina, ¿no? A ver Pasando de ti Y de ti también No veo nada Es que no he visto nada Se ha puesto el bicho Delante de la cámara y no veo, tío Qué puñeteros el juego Con este tipo de trampas Otras entregas de la Sago One No tenía este tipo de trampas Que a la mínima te Te caes Y te toca reintentar Ya creo que no puedo avanzar, ¿no? Bueno, mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Coger primero los cofres De vida, ¿cómo voy? Es que voy lleno Realmente no lo necesito, ese Vale ¿Y está todas ahí por aquí? Nada Nada Lo único que tengo que hacer Es llegar hasta la puerta, ¿no? Bueno, pues activamos la neblina Aquí está todas No hay Activen la neblina Está por aquí Ahora saldrán Todos los pajarracos Hemos lleno A ver si queréis venís Y pilláis cacho Vale A ver En esta sala ¿Qué nos espera? Una, dos, tres, cuatro Venga ¿Podéis ir más? Eso es No se ha calazado ahí Que es como una chispa No, ¿qué coño? Si es uno de estos dichos Que viene a por mí Para intentar pillarme A ver Ah, R1 Para agarrar a los enemigos Que están en el suelo A ver A ver si me puedo quitar a este Ah, r2 A ver A ver A ver A ver a ver, no es para acá, eso es, saca ese resuelto, es condenado, se mete el otro, eh, toma, son queridos las frutas, toma, patada de los riñones, mola la patada, venga, sácale ahí, sin vergüenza, patada de los riñones, vale, a ver, estatua para romper, estoy viendo por aquí, esta de aquí, a ver, no, esta, recipiente de la neblina, no hay fuego en este brasero, sin fuego en la neblina, esto me ha pasado antes, pero se puede echar fuego de alguna manera, no, eso tiene que ser de otra manera, vale, algo habrá que activar para que, espérate, aquí hay un brasero de estos, no sé si esto tendrá que ver, no puedo acercarlo ni cogerlo, eh, esto ha pasado, anda, mira, ahí hay que poner peso, o sea, lo que hay que hacer es que baje el reloj, vale, todo claro, el reloj de arena tiene que bajar, vale, eh, a ver, estoy mirando por aquí, veo algún jarroncito, por aquí no hay nada más, y esto no, no, no se puede mover, a ver, y esta puerta cerrada también, ¿no? vale, ahí de momento no puedo hacer nada, a ver, pues tengo todo cerrado, eh, no es por nada, a ver, poniendo peso ahí, pasa esto, y si me alejo, no, no me da tiempo, y no se puede subir ahí arriba, pregunto, vale, aquí tampoco me puedo enganchar, eh, ahí hay algo, no, no se engancha tampoco, ¿y esto? ah, mira, vale, necesito la neblina esa, que ralentice el tiempo, ¿no? o poner algo que pueda arrastrar ahí, una estatua o algo así, ¿puedo volver atrás? ¿no? ¿qué extraño? a ver, eso se tiene que mover entonces, ah, no, mira, me ha dejado abierta la puerta, vale, 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 me ha dejado abierta la puerta, bueno, ahí tenemos una blanca, y aquí para coger vida, vale, vamos al otro lado, que no sé si me ha dejado abierta, a ver, en el otro lado había otra puerta, pero no sé si se me ha dejado, esa está cerrada, vale, pero si pulso una vez aquí, ¿qué pasa? esa se cierra, vale, la otra queda abierta, ¿no? no, ahí hay que poner peso, solo me deja activar esta palanca, vamos a ver qué nos dice esta palanca, a ver, R1, tiramos, ajá, ahora tengo neblina, claro, ahora mucho mejor, claro que sí, vale, vamos a empezar primero donde están los cofres, ¿vale? porque solo hay una estatua de neblina, ¿verdad? Entonces, lo que tendría que hacer es así, y ahora rápidamente la neblina, pero no me da tiempo, así que lo vamos a hacer al revés, neblina, se ha agrietado, ¡ah! va a haber que lanzar eso contra el reloj, y ahí brilla algo, ¿vale? bueno, antes de nada, voy a ver si puedo pisar aquí, no, no me deja, eso ha caído, vale, vale, esto no lo puedo empujar, ¿no? no me deja cogerlo, no me deja cogerlo, vale, esto es simplemente, yo creo que para que salte aquí, y ahí me agarre ahí, a ver, dónde nos lleva esto, vamos a mirar, a ver qué encontramos por aquí, ¿no me dejas avanzar, Kratos? ¿no? hacia ahí, hacia la izquierda no puedo avanzar, parece que hacia la derecha, sí, vale, vale, esto hay que hacerlo con la neblina activada, vale, 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 no, he llegado, ah, mira, vale, eso ya está activado, con lo cual se ha bajado, sí, pero yo lo que quiero, es entrar donde los cofres, ¿vale? que eso será otra historia, ah, amigo Lucas, que ahora que no, no se queda, no, vale, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? amuleto de Aletheia, un collar que brilla con los poderes de la profecía, que se transmitió a todos los oráculos de Delfos, acaba el juego para utilizar este objeto, vale, eso todo es coleccionable, por lo que veo, aquí, puerta cerrada, con la neblina se abriría, un cofrecito, ¿eso es una estatua? no, le estoy dando una columna, a ver si por aquí, vaya, me he caído, bueno, vamos a repetir la operación, a ver qué pasa, activamos la neblina, sube rápido, hay que ser muy rápido, ya he tardado mucho, no he terminado de explorar todo por allí, que a lo mejor por aquí hay algo, puerta cerrada, hay una palanquita muy chula, vamos a activarla, a ver, a ver qué hace esto, vale, me abre eso, joder, esto cada vez se complica más, que laberíntico es, que oscuro está además, vale, por ahí no puedo hacer nada, voy a coger el cofre, vale, por aquí he pasado, por aquí he pasado antes, sí, estaba la estatua esta, ajá, vale, ya sé dónde estoy, venga, a romper la puerta, a ver qué es por aquí, y eso qué demonios es, vale, el oráculo de Delfos, con el amuleto de Uroboros, y la neblina sagrada de Delfos, el oráculo nos guía con la verdad, y la sabiduría divinas, vale, no me deja hacer nada más, amuleto y la neblina, necesito conseguir un amuleto de algún tipo, bueno, esto se puede romper, vale, ahí tengo que, hay una copa grande, ¿se puede romper? no, necesito algún tipo de amuleto, vale, no tengo claro eso, vale, aquí nada, esta es la palanca que acabo de activar, ¿no? que ya no puedo activarla, vale, qué laberíntico es esto, no, por aquí es por donde vine, jude, qué laberíntico es esto, a ver, por ahí es por donde vine, ¿no? vale, puedo dar la vuelta, no, ahí me caigo, caigo abajo, vale, vale, esto se ha abierto, vale, hay que activar la neblina, es que no tengo ningún amuleto, no he cogido ningún amuleto, y todavía me queda por abrir la verja esa de ahí abajo, a ver, por ahí puedo bajar, lo tengo claro, pero aquí había una estatua de neblina, ¿no? venga, si bajo por aquí, no me deja caer, abajo, abajo, es que ha durado muy poco, ¿eh? vale, esto no lo puedo mover, no lo puedo coger de ninguna manera, es que esto lo suyo sería empujarlo, lo suyo sería empujarlo y colocarlo aquí, para que se abra eso, a ver, que si yo activo esto, a ver, ¿qué es eso de ahí? aquí hay que hacer algo, tío, y el reloj seguramente se pueda golpear, el reloj de arena, vamos a subir, vamos a subir, vale, me quedaba por mirar, eso ya lo activé, la escalera, aquí, esta sala, vamos primero arriba, vale, no puedo hacer nada, abajo, mejor la clave está aquí abajo, sí, bueno, de momento es por aquí, ¿vale? a ver, a ver, a ver si le quito a este lejudo, eso es, si no te importa, eso es, mira, condenado, esto sí es una alpía, lo de antes eran pajarracos, esto es una alpía auténtica, toma, la mitad está mejor, vale, la mitad está mejor, vale, tengo esta estatua, claro que sí, vente para acá conmigo, vente para acá conmigo, a ver si la puedo llevar hasta el sitio ese, y ponerla a di para que haga peso, a ver, a ver, por aquí no tengo salida, ¿no? vale, pues espérate que he hablado muy pronto yo, aquí no hay salida, pero esta estatua se tiene que hacer algo con ella, está claro, a ver, vale, espérate, arriba me parece que hay para activar una fuente de esas, por aquí no hay nada, ¿no? ¿me la puedo traer? espérate que mejor me la puedo traer para acá, claro, vamos a ver, vamos a intentar, si la puedo sacar por aquí, bien, si no, pruebo desde arriba, activando la neblina verde esa, a ver, ¿cabe eso no cabe? sí, míralo, no, no me deja pasar, vale, además tiene el símbolo de la neblina, fijaos, algo hay que hacer con esa estatua, hay que sacarla de ahí, llevarla a la otra habitación, a ver, o subirla arriba también, vale, a lo mejor hay que subirla arriba, claro, espérate, vamos a colocarla, Ahí Y la vamos a subir arriba Repetimos la operación A ver Está chulo, el capítulo de hoy me está gustando mucho Porque a mí los pulls estos de que Tienes que probar varias cosas y tal me encantan Es que me encantan Vale A ver A ver qué pasa, si eso lo sube para arriba Se pasa en efecto la negrina Ya ves que si lo sube para arriba Ya ves que si lo sube para arriba Vamos a ver Qué hemos conseguido con eso Vale Tenemos la estatua aquí Empujarla A ver Está claro que hay que empujarla en este sentido Porque no hay otro Vale Vale A ver Espérate Que lleva Lleva como una especie de talismán ¿Será eso? Espérate un segundo Claro, hay que tirarla por aquí Eso es Vale Ya la tenemos abajo Ahora tú te vienes para acá, colega Que te vas a poner encima del chimbolo ese A ver Por aquí, por aquí, por aquí Mira que hemos dado vuelta eh Pero al final lo tenemos Esos cofres no hay que dejarlos ahí Vale Eso está abierto Luego la podemos poner incluso allí Bueno, donde el reloj no cabe Donde el reloj no cabe A ver Aquí tenemos Un memorando del profeta Castor El oráculo Aletheia está teniendo visiones divinas Y no debe ser molestada Todos los buscadores y sus ofrendas Deben presentarse solo ante el profeta Muy bien Venga Abre Bien Abre Vale Vale, pues lo de la estatua nos ha valido Para coger estos cofres Que no es moco de pavo Ni mucho menos Vale A ver Pero con esa estatua hay que hacer algo más Vale Con esta estatua me refiero Esto De aquí Vale Ahí ya no la necesito Esa puerta Vale Vamos a acercar esto aquí A ver Recibamos la neblina Ah Vale Ya me ha quedado claro lo que tengo que hacer El reloj hay que romperlo Vale, vale, vale Ya lo he pillado El reloj hay que romperlo Por eso está agrietado Vale Le vamos a colocar Ahí Para poder subirnos encima Y alcanzar la plataforma central Y de ahí ya le metemos el viaje al reloj Porque el reloj hay que romperlo Está claro A ver Ahí está A hacer puñetas el reloj Vale Y ahora esto baja del todo Haz tus ofrendas a Alecénia Decidiremos si son dignas a nuestro albedrío No traigo nada ¿Pretendes obtener audiencia con el oráculo Y no traes ninguna ofrenda? Osado Estúpido Más osado Aunque Debes de tener un buen motivo Para buscar al oráculo Con semejante marca Regresa cuando traigas Un sacrificio adecuado He venido a ver al oráculo Y eso Pienso hacer Me hubiera gustado Escuchar tu historia Guerrero Es una pena Que no entres en razón Eliminadlo Hay que cambiar de tratante de esclavos No toleraremos tu insolencia No la verás Vale Este me va a tocar la nariz Por lo que veo Vamos Corre Kratos Corre, 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 corre Ya sé que él gana Déjamelo a mí Yo me encargaré Necio, arrogante Lo que tú digas, campeón Toma Genial 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 No nos derrotarás Serás un gran guerrero Pero no hay sitio para ti En nuestro templo Nunca verás al oráculo Es muy persistente Es muy persistente, ¿verdad? Su persistencia lo llevará a la muerte Vale Vale, veo que aquí Esto Se lo podemos tirar ¿Por qué se te ha permitido Entrar en mi tremor? ¿Qué pasa? Pues no he hecho nada Nada más que le he metido una pedra Y le he dejado como atontado Pero no he podido hacer otra cosa Venga Venga ¿Por qué se te ha permitido Entrar en mi tremor? Venga, ahora A por él ¿Mucho amigo se teleporta O hace algo parecido? Muy bien Esta te la comes Vamos a probar con Javier Vale Eso es Pues se pasa campeón Esos golpes no los puedo cubrir Mientras tiene esa especie de campo de fuerza Parece que no nos podemos acercar Hostia, cuidado Que me tira esto Pasa Cuidado No sé qué me está haciendo ahí ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? Vale, ahí ya me he metido un castañazo. ¿Quieres otra roca? Toma. No te dejaré continuar. A ver qué va a hacer ahora. ¿No tengo roca para tirar, Pleno? Ah, vale, pero le puedo arribar a las columnas. ¿Cuál es el primero marchado? No. No. Vale, tenemos rocas, tenemos rocas. Aquí están. Toma, qué tardó. Eso es. No. 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 Venga, está muy tocado. ¡Vamos! 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 ¡No puede ayudarte de este pecho! A ver... ¡Deja de jugar con este nefio! ¡Mátalo, Castor! ¡Toma! ¡Patada! ¿Qué tal unos puños? Me he hartado de la ineptitud de mi hermano. ¿Ahora hay que matar al mini Joe? A ver... Ahora es más complicado todavía, ¿no? ¡No! 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 No, atrás, atrás No, atrás, atrás No, atrás, atrás No, atrás, atrás Toma Cómete esta Buena, 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 buena No, atrás, atrás No, atrás, atrás Vamos, rematele Kratos A este golfo Fue mi hermano Ya tenemos el amuleto Genial, amuleto de Uroboros No Uroboros, Uroboros Este amuleto robado por el profeta Castor Al oráculo Aleteia Puede mostrar la vida y la muerte de un objeto Amuleto de Uroboros Amuleto de Uroboros Chicos, nos vamos a quedar justo en este punto Capitulazo el de hoy Entre el tema de Puzzles y un gran combate contra un jefe final Me ha encantado Seguimos el próximo día Como os he comentado Mandaros un saludo Gracias por apoyar la serie con vuestras visitas Cuidaros mucho